Ay, qué gran sensación en la pajar rodar Todo se olvida que el vino es la vida rodando en el corazón Oh, qué grandotas son Oh, gracias, doctor No Mira, doctor, un pesadizo secreto ¿En serio? Doctor, déjeme ir con usted Me da mucho miedo quedarme aquí sola Para lograr que la criatura sea de proporciones enormes, claro En otras palabras, doctor, sus pies, sus manos, sus órganos serían de un tamaño gigante Claro, Inga Pero entonces tendría un enorme... ¿Por qué? ¿Y sí? ¡Uf! Torra de la acción De concretar el sueño De nuestra gran pasión